Parafraseando el presidente, dicen hoy plata y los medios empiezan a mover piezas, pases y todo. ¿Cómo ves la situación mediática en la Argentina? Más allá, creo que no es un problema de plata la crisis que está pasando en los medios argentinos. Creo que tiene que ver con un tema de creatividad, de las plataformas. Hay que reconfigurar con inteligencia los medios de comunicación. Le preguntamos a Marina Calabró y tiene una gran incertidumbre si en la nación más, se le pasa también a Débora. Hay como una duda en muchos medios. Sí, pero eso tiene que ver más con un acomodamiento ideológico, me parece. Me parece que los canales de noticias se van acomodando con el triunfo de Miley Acomoda. Algunos quedan de un lado, otros del otro. Yo personalmente acabo de... Recién salvo de la reunión donde arreglé ya el contrato para todo el año que viene. Yo en ese sentido soy un tipo tranquilo, nunca tuve quilombo de contrato. Yo estoy cómodo acá, tuve algunas ofertas en el medio. Yo estoy muy cómodo en el grupo, me tratan muy bien. Bueno, por algunas bajas de América le preguntamos a Pamela David y ella dijo, no hay plata. Entonces como que... Si no tienen plata ella, está jodida a la mano. Con programas que están en crisis, hay formatos que están en crisis, el magazine está en crisis, chicos. Fíjense, todos los magazines están en crisis. El magazine, el problema es que tenés que competir contra los canales de noticias. Que te comen la actualidad, te comen el policial, te comen la política, te comen el deporte. Los canales de deporte te comen el deporte. ¿Qué vas a hacer en un magazine? Si es un programa de espectáculo, estás en un nicho. Más allá que yo creo que el espectáculo se ha berretado muchísimo en este país. ¿No se van renovando las figuras, las estrellas, por así decirlo? No, estrellas no hay más. No, estrellas no hay más. Se puede renovar las caras. Estrellas no hay más. Decime quién puede reemplazar a Mirta, a Susana, a Tinelli, a Moria. No, vienen estos pibitos, que son bárbaros, pero los pibes, un alfa te dura cuánto? Claro. Seis meses. Necesitas combustión todo el tiempo. No te da y lo tenés que sacar. Tal vez, bueno, por eso Tinelli está cayendo en la estructura de hace 20 años atrás. Digo, porque va a lo seguro, la desesperación por el número te lleva a ir a lo seguro. Vos decís, che, el caño me dio, el pole dance me dio, besarme, desnudarme, me dio en su momento. Hoy ya no te da, porque ya no es el mismo Tinelli que tenía 40. Es un sexagenario como yo. No hay plata, bueno, sacrificá, buscá otra cosa. Yo a Marcelo lo veo peleando con el Marcelo hace 20 años atrás. Y el Marcelo 20 años atrás va a perder siempre, este Marcelo va a perder con aquel. No es el mismo. Andá avisándose con tres tipos, revolcándose, ya no tiene el mismo estudio, no tiene el mismo presupuesto. Ya cambió todo. Ya cambió todo, boludo, te tenés que adaptar. Y hay que asumir que te pasan los años, que ya no tenés la capacidad de antes, la cabeza de antes. Te tenés que ir adaptando, rodearte de gente más joven y más inteligente. También te... a nadie le gusta que al otro le vaya bien. No, es que es verdad. Es difícil. Si te atabillas, cuando te atabillas el rating te lo publican. Agarrálo o no lo agarrá. Yo lo veo. Veo las internas que hay en América peleándose los programas entre ellos, se publican los ratings. Y cuando te va bien nadie te dice nada. No, ¿qué te van a decir? Ya está, se da por hecho que te va bien y punto. Pero bueno, ¿qué es eso? No es fácil. Este ambiente es... Es jodido, ¿verdad? Este ambiente es... Es jodido, ¿verdad? Primera parte, interesante, real. Habla un poco del tema de Marcelo, habla de las internas de la tele, habla de lo jodido que es el ambiente en el cual trabajamos. Habla un tipo que creo que hace casi 40 años trabaja en este medio, que ha pasado por muchas cosas. Así que ha vivido mucho, ha vivido el absoluto estrellato, ser el rey, también se ha reconvertido y bueno, y también él ha sido bravo. Se ha tenido que ir, conoce más que nadie el medio, lo bravo que es el medio. Y ahí también creo que habla mucho de lo que le pasó a él en algún momento, cuando te ven, te patean, a nadie le... Yo ahí disiento también un poco, me parece que a veces uno se pone contento que a colegas o que a programas le vaya bien. Pero creo que él habla de los 50 puntos de Gran Hermano, por ahí, pasaban y después cuando tuvo Cosa Nostra, bueno, ahí TV Nostra, todo el mundo... Bueno, la Ferrari chocada, como decía hace un año, ¿no? Que se le acordó. Él la contó muchas veces, tapa de personaje del año, digamos, venía a ser un montón de gente y un tipo que era real, no era invitado y cuando era invitado lo querían poner a otro lado. Bueno, también convengamos que él, como nosotros a veces, es un trabajo, viste, bastante complicado, porque hablamos de la vida de la gente, uno se gana odios, él en su época con intrusos, por eso hizo la marca que hizo, siempre fue picante, siempre fue por más, y bueno, eso te genera más enemigos que amigos, ¿no? Igualmente con Tinelli, les que ha dado. Va a fondo con Tinelli, va a fondo con Tinelli. Sí, podría ir más a fondo, digamos. ¿Por qué no odiará tanto? ¿Qué habrá pasado ahí? No, 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 me pareció, está diciendo...